En la vereda San José del municipio de San Gil, un habitante de este sector resultó con múltiples heridas propinadas con un arma blanca a mano de una persona extranjera quien había sido contratada por la víctima para trabajar en su finca recolectando mandarinas. Según la información, todo se generó por un tema de dinero al momento de pagar el sueldo. Se genera una riña allí, de esto se produce también un hurto donde las víctimas manifiestan inicialmente 300 mil pesos en efectivo, al parecer también algunas diferencias por el tema de contratación, ya estamos escuchando en entrevista tanto, hemos escuchado a las víctimas, hemos utilizado también cámaras de videobilancia, entrevistas para poder identificar, dar con el paradero del responsable de esta agresión, pues la víctima se encuentra intervenida en el hospital de San Gil, el victimario ya fue individualizado por parte de nuestras patrullas, la CIJIN ha logrado individualizar este sujeto para poner todas las evidencias ante la Fiscalía General de la Nación y lograr que se expida una orden de captura en contra de los responsables o el responsable. La Policía Nacional hace un llamado a las personas de las fincas que contratan personal para sus labores, solicitarles la documentación para verificar datos y sobre todo acordar desde un principio los sueldos. Y más importante que esto es llegar a un acuerdo justo, pagar lo que es, lo que la ley establece pagarle a los trabajadores, es también los buenos tratos con los trabajadores, hemos recibido quejas de ciudadanos sangileños, colombianos también, de que no son muy bien tratados en algunos empleos y no solo a ciudadanos de otras naciones, sino también a los ciudadanos residentes y oriundos de nuestro municipio, del departamento, a aquellas personas que vienen de nuestras veredas a trabajar en las diferentes fincas, es que sean bien tratadas, que sean tratadas con dignidad, para evitar que se generen este tipo de conflictos, para que se eviten, se generen riñas entre empleados y empleador y pagar lo justo, lo que determina la ley es las recomendaciones que hemos hecho. Además de estas, invitar a todos aquellos empresarios, microempresarios que contratan ciudadanos, es acercarse a las estaciones de policía si tienen alguna duda, si tienen algún requerimiento, para que el comandante de estación haga que, de cada uno de los municipios, haga que aquella gestión vaya hasta allá, solicite los antecedentes de todas las personas que trabajan para esa persona, y todo esto definitivamente también le suma más a la seguridad y convivencia ciudadana. ¡Gracias!